¿Está sabroso? ¿De qué sabor es? ¿Ah? De limón Aquí está Leóncito también poniendo su suegado de uva No se te vaya a caer ¡Carajo, Moisés! ¡Carajo, cómo se lo goce! ¡Mirá cómo se lo come! ¿Está bien? ¡Está muy sabroso! ¡Mire, mire! ¡Mire lo que dejó Moisés! ¡Carajo! La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!